Ya estamos de regreso en Baza Crítica en Iquique Televisión. Jorge Aracena se quedó con la cana cuando íbamos a la pausa. Jorge. Complementar un poco lo que se estaba discutiendo, yo creo que sí, hace 30 o más años, educarse en un colegio público como en un colegio particular, también uno se encontraba con este tipo de relaciones interpersonales, como decía Pablo, con el hijo del abogado, del juez, etc. De los trabajos de investigación iban a las casas, se conocían, las familias, todos preparaban el tecito, las mamás para los niños. Todo. Y los resultados también, entre el colegio, el liceo hombre que ya es, por decirte algo, y el Don Bosco, el colegio inglés, eran similares. Y de todos esos colegios salían los grandes profesionales que ahora están en Chile, en la ciudad, en Chile y repartidos por el mundo. Entonces, se quiere volver un poco a eso, decía yo, la esencia al principio de eso. Es un poco, porque hoy tenemos la clasificación de tres tipos de colegios. Aquí no es el tema simplemente de los particulares subvencionados, porque estaban ante los particulares históricos en Chile, los de los católicos, los de los metodistas, o los de los masones, etc., los laicos, o desde hace 200 años atrás, de la Universidad de San Felipe, y los colegios públicos, ¿no?, de José Mayor Carrero, Instituto Nacional, también, casi 200 años. Pero la figura del particular subvencionado en que el Estado le pone plata es de ahora, de los últimos 30 años, del año 81. O sea, siempre han existido los colegios particulares y los colegios públicos en Chile. Pero los nuevos son, y los que están provocando mayor cantidad de problemas, los malos colegios particulares subvencionados, sobre el tema del lucro. Y eso son en los últimos 30 años. Yo creo que ese es un poco el espíritu de la reforma. ¿Cómo regular el lucro? ¿Y a qué se refiere el lucro? Si todos tienen derecho, no, todos empresarios tienen derecho. El colegio, alguien, un empresario, queremos hacer un colegio particular, que suponga un colegio particular, y que cobrele 100 mil pesos a los niños que lo paguen. Pero el tema es que en los últimos años, el lucro con plata del Estado, así es el tema. Y la segregación, no más segregación, no más inclusión. Por eso decía yo, estos indicadores de los proyectos educativos en Chile, está mayor en los colegios, se dan en los colegios públicos que en los colegios particulares. Entonces, es un tema, es un tema que, que se sigue discutiendo. Pero, no, lo que preguntabas adelante a Miguel, ¿y por dónde va la solución entonces a todo esto? Bueno, está dentro también de la reforma, ¿no? Hay que se transforme, si no van a desaparecer, ni los van a comprar. Yo creo que todo eso, no que se ha dado por, por los medios de comunicación fuerte, que se está provocando. Claro, entonces, eso está provocando que los apoderados salgan, se organicen, ¿no es cierto?, y salgan a luchar, porque queremos, en el fondo, dicen que eres más Estado, es lo que yo decía adelante. Queremos que sigan, porque el copago, el copago es lo que pagan los apoderados. Si el Estado le da 60 mil pesos de promedio en colegio particular, el apoderado puede poner 60 mil pesos más, puede tener 120 mil. Pero, ¿qué se va a terminar? El copago del apoderado, el Estado le va a seguir pagando la subvención, pero va a estar regulado, pero para que siga existiendo, tiene que ser una fundación o una corporación. Y en los municipios hay copago también. Las subvenciones que pasan en los municipios, ¿cuántos municipios en Chile están endeudados hasta acá? Viña, Valparaíso, principalmente 3 mil 500 millones de pesos en los últimos 10, 15, 20 años, y otros, y muchos municipios, más del 50% de los municipios en Chile tienen copago, porque el copago en el fondo es la plata que le manda, la subvención que le manda el municipio, el Consejo Municipal, para pagar deuda, para comprar, etc. Los pocos municipios, como el de Iquique, en los últimos años, se pagó una deuda, pero ya ha subsistido, porque tiene, no justamente, tiene gran cantidad de alumnos, CEPI, con la cual puede pagar también a otros profesionales, pero los municipios en Chile que no tienen ingresos adicionales como la CEPA, integración u otros, están endeudados. O por mala gestión también. Entonces, yo creo que, por eso es que va el proceso también de la desmunicipalización, para terminar con el copago también, de los municipios. Muchos municipios pasan plata a la educación, más que la salud. La salud, tiene otro ingreso especial, de subvenciones per cápita, que no lo hace, tan irregular como ha ocurrido con la educación. Y eso ha permitido de alguna manera que se vuelva, no al Estado docente, pero sí a un sistema nacional de educación que va a estar regulado con estos servicios locales de educación, donde un conjunto, ahora ya no es en un municipio, sino que a lo mejor la región aquí, a lo mejor el Ministerio de Educación, la Seremia de Educación, a lo mejor va a ser el sostenedor de todos los colegios públicos, que son pocos, porque en Iquique, ¿cuántos van quedando? En los 26, en los pisos hay 1,5 o 2, y el resto no, en la región no habrá más de 50, Pablo, en todas las comunas, pequeños colegios. En otras comunas, en Chile, van a haber más problemas. Pero yo creo que esa es un poco, no es cierto, la preocupación hoy, del lucro, de la segregación, de la inclusión. Subrayaría una cosa del lucro, no lucrar con dinero público. Ese es el tema. El lucro, digamos, de un particular, particular, el tema es que no se puede lucrar con recursos públicos. Ese es el punto de la reforma. Y el temor, principalmente, deben tenerlo los colegios particulares en Chile que han tenido malos, tarjeta roja, como pusieron un par de años atrás, malos resultados en todo. No solamente en los indicadores educativos. Los semáforos ya están desapareciendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Desaparecieron. Desaparecieron ya. ¿Qué pasa? Los colegios particulares son funcionados, ¿no es cierto? Que uno ve en los reportajes que no tiene los baños, estás roto, con chino, acá, que lo podrán hacer reclamar porque se fue a Miami con los fondos y sacan foto al Mercedes Benz. Eso, eso, y no tienen resultados. Pero los colegios no es cierto, bueno, porque conocemos nosotros en la región, las academias y otros más, no, si se transforman en corporaciones, en fundaciones, no van a tener problemas. El otro día salió un reportaje, lo mencionábamos, ¿cierto?, en un diario respecto de los ingresos y los egresos de algunos colegios particulares subvencionados de nuestra región, donde aparecían cifras en realidad que son bastante elevadas, digamos, si uno hacía, cierto, la resta básica, digamos, respecto al dinero que va a entregar el Estado versus lo que ellos le pagaban a los profesores, estamos hablando que eran mil millones, digamos, y uno dice, bueno, mil millones, no creo, cierto, dificulto que se vaya a reinvertir o a comprar tizas o pizarrones, computadores, todos los años, o sea, colegios que les va bien acá también, tienen buenos, buenos, ciertos recintos, pero con cifras que del orden de los mil millones de pesos al año como utilidad, ¿esa es una realidad, Pablo, o había alguna de estas chicas ahí que no vimos en el reportaje en el diario? A lo mejor la única gran diferencia respecto de los ingresos y los egresos es que solamente la referencia se hacía al sueldo que se cancelaba a los profesores, pero indudablemente que hay otros ítems que involucran en gastos dentro de la administración lógica de un establecimiento educacional. Ahora, indudablemente eso es lo que el sistema ha permitido hasta hoy día y que es lo que pretende corregirse a través de la reforma educacional, es decir, el tema del lucro es un tema debatible también, ¿qué es lo que se considera ganancia justa, lucro, o lo que tú bien decías, Omar, respecto de no lucrar con fondos públicos? Y ahí los sostenedores tendrán que tomar decisiones en base al resultado final de este diálogo inclusivo que se está trabajando en la reforma para ver cuáles son las condiciones a las cuales se van a adquirir, si se van a adquirir a la propuesta pensando en lo que está escrito hoy día de sumarse a la gratuidad y seguir siendo colaboradores de la función del Estado con final copago y aranceles gratuitos, es decir, el régimen de gratuidad. Aquellos establecimientos, hay algunos de ellos que también están pensando en la posibilidad de mutar definitivamente al sector particular pagado, que creo que también va a ayudar a definirse respecto de la potencialidad de inversión de los recursos públicos en pos de ir en ayuda a aquellos sectores más vulnerables de una manera también inclusiva y no excluyente, es decir, invertir mayor cantidad de recursos en aquellos sectores más deprivados y así sucesivamente en aquellos sectores que indudablemente por situación socioeconómica, sociocultural tengan una mejor situación. Creo que al final de cuenta esto hay que verlo desde una perspectiva de visión sistémica del proceso educativo cuando se hablaba de los profesores también acá hay un elemento que todavía no se ha puesto en discusión que es la carrera docente, es decir, cómo generamos desde el inicio de los procesos de formación inicial de los profesores mejores estándares para que las universidades formen a los docentes que van a participar de este proceso de reforma, cómo se actualizan los profesores que hoy día están en el proceso vivencial de este cambio estructural y cómo eso también está asociado a sueldos que en realidad dignifiquen la tarea docente creo que cuando se habla de estos centros de desarrollo educacionales regionales se está hablando de esta lógica de una visión descentralizada de lo que es el sistema educativo no con la visión añorante de muchos del sistema nacional docente gran ministerio con un equipamiento profesional muy grande pero que al final de cuentas este gran elefante movía muy lento sus pies sus manos y todo y hoy día lo que se quiere es dar mayor efectividad respondiendo a las necesidades de la región y sobre todo respondiendo a las necesidades de este Chile que estamos construyendo todos y todas Miguel hay varios colegios que ya han señalado que en definitiva se van a pasar a ser particulares pagados digamos ustedes como lo han visto digamos en la organización a ver yo soy director de la academia de Iquique estamos en esa yuntiva yo diría que lo que ha ocurrido en la región y en Chile yo soy parte de la de la directiva nacional de la FIDE también hay una serie de colegios en FIDE o no en FIDE que están en un rango sobre los 50 mil pesos de copago que están pensando seriamente de aprobarse el proyecto tal cual fue ingresado en convertirse en colegio particular pagado entonces lo que ha hecho mi colegio lo que ha hecho otros colegios que están pensando acá en Iquique como el colegio Humberton el colegio la academia Tarapacá el hispano británico decirles saben que si eso si este proyecto se aprueba tal cual nosotros estaríamos o optaríamos por hacernos particular pagado ahora la esperanza que tenemos es que el proyecto tal cual fue ingresado sea enriquecido mejorado ya de tal manera que no se produzca ese fenómeno ya y por eso que y ahí también otro planteamiento pensamos que esta reforma que tal como dice nuestro director provincial esto que estamos viendo son hojas pero en el diseño el gobierno podría haber mostrado en este enfoque sistémico cuáles son las distintas etapas y estructuras no basta decir solamente que el segundo semestre vamos a presentar tal y tales proyectos pero debió haberse presentado de una manera que fuera más comprensible más didáctica para saber ok esto vamos a atacar ahora pero estamos proponiendo esto ya yo soy partidario que debiésemos junto con esto haber instalado el tema del mejoramiento de la educación pública de tal manera que en este proceso de ir mejorando la educación pública a mi juicio mal llamada pública porque lo subvencionado también es público en el fondo lo que queremos aportar es mejores ciudadanos para el desarrollo del país en este mejoramiento de la educación pública los padres tuvieran solos que ir decidiendo ¿saben qué? ¿por qué voy a dejar de pagar? ¿por qué voy a pagar en un colegio subvencionado si la calidad de un colegio municipal o público es tan bueno o es el que yo espero? entonces yo diría que ahí hay elementos que debiesen ser como mejorados ahora en el plano de este escenario yo diría que hay más que campaña del terror o desinformación lo que hay es una legítima preocupación frente a algunas inversiones que han realizado los sostenedores frente a invitaciones que hizo el Estado en su minuto y entonces frente a eso yo diría que los sostenedores en esta región y en otras de aquellos colegios que están en un alto copago están diciendo si el proyecto se aprueba tal cual nosotros haríamos esto casi como condicionante pero abriendo espacios precisamente para que el tema lo podamos discutir yo observo claramente en el escenario nacional que hay apertura hay debate y hay discusión precisamente para consensuar un proyecto de reforma que sea perdurable en el tiempo Jorge nos quedan un minuto apenas yo creo comparto y parte lo que dice Miguel porque en realidad esa preocupación de los sostenedores particulares justamente se da en la lógica de lo que está planteando también dentro de la reforma que los mejores colegios particulares relacionados con los mejores indicadores y los que mencionó él son los que en la región lo han tenido y a nivel nacional también son los que están más preocupados de eso y están en esa opción o sea aceptar todas las modificaciones que están haciendo en la reforma para continuar porque en la reforma dice no más copago y el Estado les va a apoyar eso es lo que se refiere un poco Miguel porque tampoco está claro cuál es la definición cuál va a ser el apoyo va a ser la subvención normal como está ahora en todos sus ámbitos o va a ser otro tipo de ayuda eso es lo que se está clarificando pero yo quiero ya como queda un minuto como me dijo Reinaldo retomar lo más importante en esta reforma educacional y lo que lo planteó Pablo al comienzo que es el énfasis que no es de ahora siempre lo hemos planteado teóricamente la calidad en la educación debe partir desde la familia o desde la guatita de la mamá cuando empieza a ponerle música etcétera salen los nietos muy motivados es decir la cobertura que se está dando a la educación pre básica o pre escolar en la propuesta de este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para sus próximos cuatro años es la creación de 4.500 salas cunas más para este año 500 salas cunas ya se van a desarrollar en todo el país estamos hablando de los niñitos de 0 a 2 años son las salas cunas ya porque en este momento la educación prácticamente obligatoria en nuestro país es de pre kinder hacia arriba es decir de los 5 años hacia arriba que están en los colegios públicos también casi todos los colegios en Chile tienen de pre kinder hacia arriba y también dentro de la propuesta está la ampliación de salas en los jardines infantiles es decir para los niñitos que están de 2 a 4 años 4.500 nuevas salas cunas y 1.200 nuevas salas más dentro de los jardines para la educación de estos chiquitos que no están dentro del sistema público entre y con ellas yo creo que eso es más lo fundamental Omar si pudiéramos redondear y decirle a nuestros espectadores que esta es una reforma profunda y de largo plazo y cuando decimos profunda quiere decir que las mallas curriculares de la escuela de formación de profesores va a tener que modificarse el que hacer en el aula se va a tener que modificar porque hay que implementar otros métodos de enseñanza y aprendizaje estamos en la era de información y nuestro país y nuestra educación está a años luz hoy día de eso y finalmente Reynaldo mi solidaridad con el pueblo palestino por la masacre que está siendo víctima hoy día bueno muchas gracias queremos agradecer Pablo Valenzuela Miguel Rivera Jorge Aracena por habernos acompañado en este programa Omar como siempre nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario aquí en Mása Crítica en Iquique Televisión gracias por vuestra sintonía Mása Crítica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.